hola qué tal amigos les saluda por leyva el artista del trading hoy estamos viernes 16 de octubre 2020 tenemos un total de 109 mil dólares ganados con el método ventas durante todo este 2020 usando la plantilla millonaria y las últimas operaciones que hemos hecho tal como siempre mostramos esta cuenta inició en enero 2020 y se volvió cuenta pan gestionada hasta la fecha actual hubieron movimientos muy fuertes en estos días uno de ellos es el euro dólar el mercado cerrado tal como ven una zona de rangos baja vamos a ver cómo abre este domingo tuvimos una libra también que se mantuvo en el rango sin mucho cambio en las partes altas con posibilidades de bajada y tuvimos un oro que se mantuvo también en una zona bajista sigo pensando que el oro podría acabar el año cerca a los niveles vistos en julio la onza por 1800 tuvimos un nasda que se puso bien volátil y parece que están comprando nuevas órdenes de venta la parte más alta porque el mercado empezaba a subir parecía que subía más arriba y tuvimos fuertes caídas a la sesión de hoy y un petróleo que se mantiene en la parte alta con el descenso de inventorías ok nos quieren ingresar a los grupos forex exclusivamente con abatray tenemos 12 copias de la plantilla millonaria hasta el día 26 y si no tienes experiencia vas a su nutray sistema copiar traders en automático y va rectabilizando tu dinero cualquier pregunta al messenger o al telegram